El hombre manda en la casa El hombre que lo domina Le llaman el mandilón Pero voy a decirles Quien puede ser mandilón No voy a mencionarles Casos que conozco yo Al que le pegan si toma Al que no dejan salir A charlar con los amigos Porque al niño va a dormir Oye mandilón, préstame atención Sal de tu casa y ven al reventón Dile a tu mujer que no puede ser Tú eres el que manda Te ha de obedecer Esos son los mandilones Muy fácil de distinguir Si te cuentas entre ellos Nada tienes que decir No se pongan colorados Si algunos están aquí Bailenes a cumbia gusto No los voy a descubrir Al que lo dejan sin quinto Le quitan todito el sueldo Al que le pega a la vieja Si lo mira de coqueto Oye mandilón, préstame atención Sal de tu casa y ven al reventón Dile a tu mujer que no puede ser Tú eres el que manda Te ha de obedecer Te pegan a grudas Esos son los mandilones Muy fácil de distinguir Si te cuentas entre ellos Nada tienes que decir No se pongan colorados Si algunos están aquí Bailenes a cumbia gusto No los voy a descubrir Al que lo dejan sin quinto Le quitan todito el sueldo Al que le pega a la vieja Si lo mira de coqueto Oye mandilón, préstame atención Sal de tu casa y ven al reventón Dile a tu mujer que no puede ser Tú eres el que manda Te ha de obedecer Mira, mira Se llevan al mandilón No me voy Y me llevan ¡Nos vemos!